¡Hey! Aquí vuestro Skull Trooper de confianza, estamos de Exensible, pasaros por mi canal de la Plataforma Orada. Hoy vamos a ganar una partida en modo arena sin tocar el suelo. Efectivamente, sin tocar el suelo. Lo que vamos a hacer va a ser intentar caer en una zona, recolectar materiales y no tocar el suelo del mapa de Fortnite. Vamos allá. Vale chicos, estamos ya en partida, en modo arena. Vamos a pisos picados, a ese edificio. Confío plenamente. No podemos tocar lo verde, no podemos tocar el desierto, no podemos tocar las carreteras. Es un reto bastante complicado, no es el primer intento que hago y me está costando bastante, así que vamos a ver cómo se me da esta partida. Vale, tengo rifle. Esto no suelo, chicos. Una planta más abajo. Es que ni de coña, bro. Casi me mata, tío. Este reto además es modo arena, tío. Es una liada. Vale, estoy viendo ahí una poción grande, voy a intentar llegar ahí. He hecho un big. ¿Va a venir a por mí o no? Vale, estoy jodido. Buena. Voy a tirar la bombona. Vale, buena. Pues nada. Vale. ¡No! He tocado el suelo, tío. ¡He tocado el suelo, tío! Vale, chicos, siguiente partida. Vamos de nuevo a pisos picados. Vamos ahora al zeppelin. Que el zeppelin, pues realmente es el suelo del zeppelin, pero no es el suelo del propio mapa de Fortnite. Así que podemos estar tranquilos en el zeppelin. Lo que pasa es que realmente los materiales conseguirlos en el zeppelin va a estar muy, muy, pero que es muy complicado. Aún así tenemos bastantes helices para irnos volando y tenemos muchas cosas para irnos rápido. Vale, buen cofre. ¡Hermano! ¿Cómo, cómo soy? ¿Qué más soy, brother? Qué bonito es mi pazo día, amigo. ¿Cómo coño saco un matriete aquí? Puedo matar a otro. No me hace falta nada más, hermano. No me hace falta nada más, chicos y chicas. Simplemente un sniper y estar chill aquí, tío. Tengo un pago abajo. Va, ese ya no lo es. Tío, no puedo tocar el suelo, ¿sabes? Vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Cómo pillo materiales de alguna forma? Matando a ese, por ejemplo. Pero ahora ya no voy a poder matar. Es que ese último ni pazo me ha delatado. Ah, coño, tengo dos llaves. Pero voy a la bóveda. No me ha metido, verdad. Es bastante frito, tío. ¿Vale? Uf, estoy temblando. A ver, tengo que ir hacia zona, tío. ¿Cómo lo hago, hermano? Lo bueno es que pillo un poquito más de material, chicos. Eso es lo bueno. Ahora nos vamos a ir volando. Vamos a iniciar la jugada. De aquí a donde vuelo, chato. Tengo que llegar al globo de cruce, como sea. En plan, 100% como sea. O sea, he de volar lo máximo que pueda con la hélice del Zeppelin e intentar llegar hasta ahí. A ver, en verdad, sería mucho mejor quizá ir al río. Realmente el agua no es suelo. Vale, voy a ir al agua, yo creo. O sea, voy a intentar llegar hasta ahí. Confiemos en que llegue. Del río tengo que llegar al... Vale, no puedo nadar mucho porque si no toco el suelo, en verdad. Tengo que llegar a estar ahí, bro. Construyendo hasta el globo. Voy a ir pasando por árboles para no gastar mucho más. Eso está justo. Madre mía, la de material que voy a gastar, tío. Voy a pasar por el árbol, porque si no... Vaya tela la de material que voy a gastar. Es increíble lo que estoy haciendo, ¿eh, chicos? No, me lo creo, tío. Yo mientras no me caiga el suelo. Vale, rápido. Rápido. ¡Sí! Vale, soy mini, llevo ya de todo. Vamos para encima de globos, chicos. ¿Qué globo me puedo llevar a más globos? Vale, pero es que después de este globo no hay nada, ¿no? O sea... Ok, ya estoy en un globo más céntrico. Pero después de este globo no hay más globos como para poder rotar. Y tampoco tengo muchísimo material. En plan, no puedo escatimar. Lo que sí que hay gente ahí pegándose, pero a full... Está muy, muy trillado este tío. Va por el río, ¿no? ¿Estás echando un mechito o algo? Ay, ay. ¿Ese pago también está haciendo no tocar el suelo o cómo? Guau, ¿cómo me rentaría que no se hubiera puesto esa pared, eh, chicos? ¿Cómo me rentaría? Nada, se está cubriendo muy bien. Vale, chavales, vamos a ver la zona. Vale, chavales, fuera de coñas. ¿Qué cojones hago, tío? Caer en algún árbol, ¿no? Tengo que caer en algún árbol 100%. Otro nipazo que se lleva el colega. A ese le he dado ya dos nipazos. ¿Qué da este? Le damos solo cinco. Tampoco es tanto. Vale, queda ese, ese y dos más. Le doy ya. Algún árbol, algún árbol. Algún árbol. Algún árbol que me camufle un poco, tío, aunque sea. Algún árbol va aquí encima, también te digo. Me voy a quedar aquí encima. Voy a intentar picar todo lo que pueda. La movida va a ser ahora en el late. ¿Qué cojones hago? Creo que no puedo hacer nada con mi vida en plan... Bueno, en verdad, si me puse a got. Lo suelo es que me puse. Si no me puse, se va a complicar muchísimo todo. Vale, voy por piedra y aquí solo hay piedra. Vamos a ver, chicos. Vamos a ver. Me ha cerrado, menos mal que me ha cerrado. La movida es como no me cierne ahora. ¿Qué cojones hago? Si no me cierra. Imagínate que me cierra aquí. Tengo que literalmente gastar todos los mats. Venir. Y eso está aquí, todo, bro. Se acaba de suicidar, tío. David. Pues yo me quedo aquí, ¿eh? No sé dónde está el último y ni quiero saberlo. La verdad que no quiero saberlo. Vale, ya sé dónde está. ¿Cuál está en el río? Me estaba... Me estaba mareando. Casi me mareo. Casi me mareo. Dime que la gana, por favor. Dime que la gana, tío. ¿Qué pica? ¿Me está picando? ¿Por qué me pica, bro? Sí, tío. Pícame. Me curo de nuevo. A curar. Ylang. ¿Por qué me pica? ¿Por qué me pica? No sé. ¿Por qué me pica? ¿Por qué me pica? No tengo curas casi Joder bro Una bebida, va, muérete ya Vamos Ay, Dios mío, menos mal Válgame Dios, menos mal Chicos, ay, Dios mío Sin pegar el suelo, tío, lo que ha costado Lo que ha costado, Gigi's, tío, Gigi's Mami, tú me tienes loco La manera en que te beso y te toco Yo sé que como yo, hay poco Si no estás conmigo, me rompo Y es que, mami, tú me tienes loco La manera en que te beso y te toco Yo sé que como yo, hay poco Y si no estás, me rompo Chandon en Dubai, un pate filí Chale pa' tu más y mi cora para ti Chau, chau